¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El programa también ha indicado que la nueva pareja ya habría roto, después de un incómodo viaje en avión. Ambos viajaron a Praga y parece que en el vuelo discutieron varias veces, algo que no pasó desapercibido para el resto de pasajeros que se encontraban allí. Era evidente el mal rollo, él iba viendo el perfil de Instagram de Shakira. Recuerda darle al like, comparte, suscríbete y activa la campana.